Amigos, ya la agarramos, la vamos a enseñar Ya llegamos a la casa, por fin Por allá Por allá Oh, sí No sé tú Es de nata Y pues miren, estos son los sazones Así es como se van a mirar las botellitas Un chino que me golpeó, pero ya Fue antepasado ya Vamos a cenar Vamos a seguir con otro chino mafioso Ok, miren amigos, ya andamos aquí almorzando un huevito Temprano Con un café Para irnos, ahí está el plato de Alex también Mis amigos Buenos días Buenas tardes casi Son las 11 de la mañana Y ya, no, bueno, apenas las 11 Llevamos en camino para la cita Vamos a llegar a pie, por más que el tren es a pasar Vamos a llegar a unos 5 minutos tarde Pero casi tiempo, casi puntual El tren El tren siempre Hace obstáculos para que no la llegue pronto Ahí viene el tren No son trenes, son los de pasajeros Oh, sí Miren Es candaloso Yo nunca me he subido, ¿no es tú? No Vamos a subirnos Vamos a ir a esa espacita Ajá, ahora está cortito Es un escandalazo Ajá Y pues ya vamos en camino Ya vamos en camino a ver cómo nos va A ver si ya terminamos con esto Ya no cansado yo Ya sé, ya nos estamos tarde Y tenemos todas las ojeras Y nomás almorzamos Los niños almorzaron Ahí los dejamos Los están cuidando en la casa Porque los que los atrae Pero esto es bien tardado Como unas 2, 3 horas Sí, además se desfustran Están en la roca y eso Y pues se van a desesperar Y no, no quisieron venir Mis amigos Andamos felices Es un bonito día Se siente de gusto No está ni caliente Ni fresco Siento que nos vemos como Anaranjados, ¿no? No, ya se enfoca Ahí está, ya Mis amigos Andamos felices Está bonito el día Y ahorita no siento La cosa de la troca Andamos para abajo otra vez Fuimos allá Donde teníamos la cita Pero no nos convenció No No nos convenció Está muy cara de la troca No nos convenció tanto Y vamos a ir al otro lado Donde ya nos hablaron Donde ya nos ido Hace unos días Y ya parece que acá Ya mejor sí Allá hay mejor variedad De lo que andamos buscando Ojalá que este sea El momento El último lugar El último lugar Donde vamos a ir Porque ya no quiero a ningún lado Ya no empado a ganar Si no es aquí Ya, ya sabe Ya después mejor Un mes o dos meses después Pero si ya no es aquí Ya Ya me enfadearé Ya Si, también yo Si no aquí Pues ya mejor nos esperamos Un mes o dos Otras o cuatro Si no, pues ahí veremos Ok, ya vamos a llegar Mis amigos Ya llegamos aquí a la casa Y hay mucho aire Les voy a enseñar las plantas Que me regaló mi carnal Este, ya venimos para atrás Pero Como es sábado Pues no se va a poder hacer Lo del negocio Hoy hasta el lunes Así que hasta el lunes Se va a hacer todo solo De los papel Como que firmas Y todo eso Si, el papeleo Y pues ya vienes a la casa Llegamos a comprar unos camarones Para hacer camarones En diablados Vamos a hacer camarones Cajun Con Cajun Si Ahora te lo vas a hacer Para comer Si Y les voy a enseñar las plantas Como anoche les dije Les voy a enseñar las plantas No tuve tiempo Pero lo voy a enseñar Hoy y este día Está ahí el aire bien fuerte Ahí va Más que les falta Un macetón A esas dos Y la ruda Oh, trajo una placa de ruda Pero ahora le pongo Por allá Allá Oh, sí Está el aire bien fuerte A ver Déjenme saber Qué nombre le ponemos ¿Verdad? Esa es la peluda También la queremos Comprar un macetón Sí, le vamos a comprar un macetón Y a esos también A ver si esta semana Vamos a comprar un macetón Ya no tenemos tiempo Miren amigos Ya ando aquí En la cocinada Aquí tengo ya las papas Y los elotes Para los camarones Voy a hacer un espagueti Para los niños chiquitos Porque ellos no les gustan Los camarones Solamente para Alex Y yo y los niños grandes Vamos a comer camarones Y los chiquitos Espagueti Esto va a quedar bien rico Y preferimos hacer Los camarones aquí en la casa Porque en el restaurante Estos camarones son muy caros Así que mejor aquí en la casa Y más limpio Y más fresco todo Mis amigos Me miraron muy blanco Por la luz Pero Ahí estamos Estamos aquí grabando un video Para otro canal Ya acabamos Vamos a ver Está bien a blanco Te dije No sé tú Pero yo No, no cantes No cantes No cantes No sé tú Me dieron las orejas Me dieron las orejas No cantes Es el nata Oh no Él tiene que traerse nata a mí Porque hoy es el día de las mamás De las mamás Es el día de mayo Feliz día de las madres Para todas nuestras amigas De YouTube Que se la pasen bien Para las mamás también Se la pasen bien Comen rico Toman mucho No Coman rico No, pasenla bien Es el día de la mamá Sí Nosotros nos levantamos bien temprano A trabajar A grabar Sí Ya acabamos un video Nos faltan dos Bueno, uno y medio Sí Ahí vamos Ahí vamos Uno y medio nos falta Todo a su debido tiempo Sí No grabamos desde el sábado ¿Tengo algo? Se mira que sí come Tengo comida Oye, es que estaba bueno Estaba muy rico No le voy a decir que es Porque pronto va a salir en el canal Pero Vale la verdad Esa es de las mamás Tengo que comer Sí Disfrutar el día Sí Nos hemos grabado desde el sábado Nos quedamos en que andábamos haciendo camarones Ni les enseñé los camarones Porque se me olvidó Pero esa receta de camarones Las dejo por aquí Es camarones en bolsa Y luego después de allí Nos pusimos a limpiar la casa A lavar ropa A guardar ropa O sea, una limpieza extrema la casa Pero todo quedó bien limpiada Había un desastre en la casa Sí Pero todo quedó súper limpio Y ayer domingo Aquí en Estados Unidos Se celebró el día de las mamás Y ya les trajo mi regalo Ahorita les voy a enseñar Que me regaló Y su carne asada Ajá Y ya porque se me cansó el brazo Sí Alex hizo carne asada Y pues comimos carne Y aquí estuvimos con los niños Disfrutando el día Nos decimos No grabamos No Porque era como un día familiar Casi ganamos todas las semanas Sin grabar Porque andamos No, pero aquí este canal No grabamos Ahora este no No Sí Andamos tomando coca Coquita fría No bueno No bueno Pero es que era para la receta Porque Sin coca No era receta Ajá Pero ya Y aquí andamos Ahorita estamos esperando Que llegue algo Por el correo Sí Miren amigos Les voy a enseñar el regalo Que Alex me trajo ahí El día de las mamás Miren Me trajo mis rosas Ya las puse aquí En este vasito Con su agua Y también me trajo Esos globos Miren El globo me encantó Está bien bonito Miren Este grandote Dice feliz día de las mamases Bueno de las mamás Feliz día de las madres Está bien bonito Me encantó Miren Color azul Que es mi favorito Tiene sus florecitas Miren Está bien bonito Ese fue mi regalito de ella Miren Mis flores Mis rosas Ya llegó Lo que estábamos esperando ¡Ah! Es una mesa de la barra Miren Así Mira ¿Saben qué es esto? Sazones Sazones De Alex y Gabi Miren Esa es la sorpresa Que les teníamos Es los dos Ya llenaron Estos muy pronto Van a estar disponibles Para quien guste Adquirirlos Sí Miren Así es como se van a mirar Miren Así Carne asada Alex y Gabi Vlogs Están bien bonitos Limisión editada Edición limitada Ah El piso aquí Limit edición Pero dijiste mal Miren 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 qué bonito Con el logo del canal Este es para la Pronto vamos a hacer muchas recetas con esto Mango chamoy Miren Miren Van a ver las recetas con este sazón A ver Que se enfoque Enfócate Enfócate Espérense Miren Mango chamoy Edición limitada Miren Miren Papajita Aguachile Pollo rostizado Miren Lemon pepper Que siempre usamos el lemon pepper nosotros Barbacoa Miren Todo esto se lo vamos a mostrar Y vamos a decidir Cuáles vamos a querer Para que sepan nosotros Stay Menudo Y pues miren Estos son los sazones Así es como se van a mirar Las botellitas Y este Vamos a escoger Cuáles vamos a querer nosotros Se los vamos a mostrar a ustedes A ver cuáles conviene El de barbacoa Está muy bueno El de birria también Fajita Seguramente Nos vamos a quedar con fajita Barbacoa Lemon pepper Pimienta con limón Porque siempre lo ocupamos ¿Verdad Alex? Sí ¿Con qué opinan ustedes? Va a ser nuestra marca Miren Me encantó el botecito Nos encantaron amigos Sazones Alex y Gaby Vamos a ir a traer los niños Para irnos a A la cita de la camioneta No te estreses No te estreses Ya acabamos de grabar Hace ratito también Hola mis amigos Ya fue un buen rato sin grabar Ya traemos compañía De acá atrás Ya traemos los culpables ¿Verdad? Sí Vamos a la cita A ver qué tal nos va Y si no pues A ver qué nos dicen Yo pensé que esta va a ser Siento Como que esta va a ser Ya ¿Verdad? Sí Porque No manches Si no pues vamos para atrás Tristes y derrotados Tristes como los chinitos Más les quedamos bien Sí Y Gata ¿Qué les parecen los hacenadores? Si les gustan Interesados en ellos ¿Verdad? Sí Espérenlos Para que los compren Y los calen De su carne En sus quince Y todo Sí Pronto les vamos a decir Cómo conseguirlos Ok Pronto Pronto Ya llegamos a la casa Después de Tres horas Y una buena noticia Ya se hizo todo el papeleo Todo Mañana vamos a recoger la troca Ya Y Pues ya 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 hicimos todo Lo que tenemos que hacer Y ya nomás mañana Vamos a recogerla Porque la están La están dando Le están dando unos detalles Limpiándola Ah limpiando Para que quede bien limpia Cuando me la traguen Le están dando ¿Cómo se dice? La manita de gato O sea Que quede limpia Para que me la entregue Limpia e impecable Buscamos de muchos lados Hasta que encontramos La que Nos gustó La que me gustó Sí La que le gustó Ya los probé Estaban pero bien buenos Todos ¿Quiénes estos? ¿Quiénes estos? Alex y Gabi Plus Pronto Ya no compres Sazón en la tienda Cómplenlo de nosotros No se crean Pronto les voy a decir Cómo conseguirlos Cómo conseguirlos Y los precios Y los precios Ahorita no Más adelante Unos días más Les vamos a decir Precios Y dónde conseguirlos Y cuáles recomendamos Y cuáles Y también poquito a poquito Van a ir viendo los videos Cómo los usamos Y qué recetas Para que ustedes Hagan las recetas también Están muy contentos Esto fue mi regalo De Felices de las mamás Pues fue mucho regalo Para ustedes Para mí nada Deja que venga el papá A ver si se porta bien ¿Una trote nueva? No, no Uno está yendo a la cama Y es más que suficiente Lo voy a llevar con los chinitos Allá que los Con el chino Que una vez Te pegó un espalda de cuerdas Una vez fue a un lugar De un mall Con un chino Que le dieron un masajito O no sé Me golpeó Ya lo dije No, no me acuerdo Con el tire Con los cosi No, ya lo dijimos ¿Sí? No me acuerdo Ok, pero Él quería ir con los chinos Sí Un chino que me golpeó Pero ya Fue antepasado ya Vamos a cenar Vamos a seguir Con otro chino Mafioso dice Que es bueno Para los masajes Hemos visto Además porque no me agarre Como para costal Es que no es su costal Yo creo que me dieron Unos masajitos Hemos visto en la gran plaza Ahí que dan masajes Él tiene ganas de ir a ver Pues mira que da bien masajes Pero no sé si Así empieza Y al rato me mete patado O codazos No sé Si quiere que se va a pagar Para que lo golpee El mejor yo lo golpeo No, pues sí No, pues yo Pángale Pángale ¿Vos vas a cocinar? Vamos a hacer algo para cenar Porque ya tenemos hambre Porque todo el día Ya estábamos allá Comimos temprano Lo que grabamos Pero ya Y el agua, chile Sí, así que eso ya se fue Ya Ya apagó esa luz Miramos como pantalmas Amigos 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 Buenas noches Buenas noches Ya Ya está la comida Mis amigos Buenas noches Ya vamos a Tracantarlos ahorita No Tengo mucha hambre Poquito Ya hicimos el envío Para otro canal Váyanla a verlo Les mostramos Váyanla a verlo Les mostramos los sazones Pronto Vamos a dejar de saber Cómo conseguirlos Estamos bien contentos Nos encantaron Y mañana Les vamos a mostrar La troca Ya mañana Pero pienso que lo de mañana Va a ser en otro video Porque este Pienso que ya está largo Así que Lo de mañana Viene en otro video Les voy a enseñar Miren Ahí está el comaje Compramos otro día ¿Se acuerdan? Si nos gustó No se ha pandeado Dice Alex No se ha doblado nada Acá está la carne Que la hicimos Con el sazón ¿Cuál? ¿Carnezada? ¿Dónde está? Hicimos la carne Con el sazón De carne asada De Alex y Gaby Huele bien rico Ya la probé Está perfecto No está ni salado Nada Está al punto Y por acá Se están calentando Los frijoles ¿Y qué más Tiene otro aquí? Chicharroncito Chicharron Chicharroncito Para amarrar Y queso Quesito fresco Ya me voy a comer Poquito ya Ya se me quitó Ay amigos Miren Miren los ojos Vamos a hacer un taquito Para ya Este Eernos a A verla Tiene un ratito Dios tacos Iniciales Mañana Vamos a hacer otro vlog Para que Vayan a verlo Dani sale No pero cuando saben Lo van a ver Porque va Ya estoy bien contenta Agradecida con Mi viejo Con ustedes Con Dios Con toda la familia Que nos han apoyado Estamos En los dos canales Muchas gracias Muchas gracias Para toda la familia Sin ustedes No pueden pasar Estas cosas No muchas gracias Y Muchas gracias amigos Por su apoyo Miren Ya se traigo los ojos Siempre en las noches No sé por qué En las noches Siempre hacen los ojos Como a guau Es como si estuviera llorando No estoy llorando Está llorando Porque tiene hambre No Estoy llorando De sentimiento De felicidad De verdad De felicidad Pues mis amigos Ya lo hemos estado despediendo Espérdense Y luego de enseñar Cómo están lloviendo afuera De volada Ahorita se viene una tormenta Está bien recio ¿Ya paró? No miren Bien Bien Por ahí están las plantas Alex Necesitamos comprarle Unos macetones A las plantas No hemos tenido chance Pero miren Cómo está la lluvia Bueno Ya se bajó un poquito Pero estaba más recio A ver mañana A ver cómo está el día Mañana A ver No esté tan lluvioso Porque A ver Alex va a probar Yo con permiso Me voy a echar un taco de carne A ver Échale pues Échale Miren Ponle sazón Estamos a quemar Sí se quemó ¿Ven? Les dije Por nada Desesperado Ay Ale Dios mío Bueno o no bueno Ay bueno Nos encantó amigos Estamos bien felices Bien contentos Con todo esto Está bien rico Era lo que estábamos buscando ¿Verdad? Te recomiendo que lo hagan Pronto Pronto lo van a Pronto lo van a poder hacer Es que estaban Tenemos tiempo Como buscando Quien nos hiciera Lo que estábamos buscando O sea los sazones Que estábamos buscando Y encontramos A la persona correcta ¿Verdad que sí? Ajá Y ya está Miren Miren Cómo sufre Bueno amigos Ya nos vamos a despedir Para irnos a poquito Irnos a acostar A dormir Y mañana nos vemos Adiós Buenas noches Mis amigos Mira no manches No puede ser el pelo Mis amigos Que me quieren robar mis lonjas Bueno Buenos días amigos Estamos de regreso Otro día ¿Qué hora es? ¿Qué día es hoy? No sabes ni qué día vive Ni qué día hora es No espérate ¿Qué día es hoy? Ayer fue el día Hoy es martes Hoy es martes Hoy es martes Son las 10 de la mañana Que no te cases Ni te embarques Y llevamos los días a la escuela Hace rato Hace rato ya Y lo debemos acostar un ratito Como 5 minutos No, no, no Venimos a tomarnos El café Y nos quedamos dormidos Como 5 o 10 minutos Pero nos despertaron No, mira Espérate Fuimos a dejar Los días a la escuela Y luego venimos Y le dije ¿Quieres un café? Dijo sí Y luego le hice un café Y luego nos sentamos Un ratito A tomarnos el café Y cuando estábamos Estábamos cabeceando Pero entró una llamada Y nos despertó Sí Así que Gracias a la llamada Gracias a la llamada Gracias señor Por llamarnos Sí, estuvimos bien dormidos ahorita No, sí, de verdad Y lo que estoy haciendo Es limpiando la cocina Porque ya quedó todo Aquí donde Alex cocinó Y dejó todo el morero ¿Qué creen que quiere Alex comer? Menudo ¿Quiere menudo? Yo quiero menudo Siente como a gusto Por un menudito Es que la lluvia Por la lluvia Llovió ayer mucho Y está fresco ahora Entonces le digo Que si quiere Vamos a comprar Pues nada más poquito Porque a los niños chiquitos No les gustan No les gustan Entonces sí Compramos poquito Y lo hacemos en la olla express Para que más rápido Y para calar el sazón nuevo Que tenemos Y queremos calar el sazón De que nos llegó Porque el menudo huele tan rico Huele a El sazón Huele a menudo Espérense Ahorita le estaba Oliendo Está rico Y vamos a Digo está rico Pero no lo pruebo Para estar rico Pero huele rico Así que vamos a ir a comprar Poquito de menudo Para hacerlo para Al rato Echar un plato de menudo Con el sazón Y así decirles que tal ¿Y qué más? ¿Y qué más? Oh Ahora tenemos que recoger la troca Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir a ponerle Seguranza Ahorita vamos a ir A ponerle seguranza Y ¿Qué más? Voy a dar un papel Que nos faltó Un papel ¿Qué me faltó? Piden muchos papeles Ya me cansé Pero ya Bueno ahorita vamos a grabar Vamos a bañarnos Y ya nos vamos a la calle Sí Oye también voy a hacer las camisas Yo Las rojas Sí Tenemos que hacer unas camisas Para un ¿Cómo se llama? Un video especial Vamos a hacer una campaña Y ya les tienen que hacer Unas camisas Con el logo aquí Sí Lo pone aquí Para que se le miran Los músculos Aquí Son hermosos Hermosos Ay no ¿Le trancó da? ¿Estás llave? Miren ¿Cómo está el día? Ey para ir a traer para el menudo Miren cómo está el día lluvioso Miren Uy 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 Ya me subo de volar la troca Ok miren Todavía ni nos bañamos Pero venimos a echar gasolina Porque Alex no trae nada de gasolina Porque no sé qué pasó Que creo que en estos días No va a haber gasolina Lo que hackearon No sé qué cosa pasó Ahorita Estaban mirando las noticias Y como ayer no echamos gas No trae nada Están cero Vamos a ir a cenar Una vez A cenar el tanque Porque por si las moscas Por si en estos días No hay gas Después vamos a andar sin gasolina Y es una batalla My friends del YouTube Ya salimos Bien mojados ¿Sí? Jinx Me da una coca Miren Todos mojados Ya nos echamos un baño El que está yo y yo Bien recio Al último ni grabamos No acabamos No terminamos la receta Todavía faltó No Ahí se quedó Es que Ahí se quedó estancada Dice Sí Mejor la vamos a acabar después Ya la tarde No cansamos de tiempo Pues aquí vamos a acabar Más temprano Y como dije No Javi es la una Vámonos Porque nos ponen la seguranza Agarra el papel Y después recoger la escuela Y después ya recoger la troca Tenemos que ir a la seguranza Y es muy tardado Así que mejor ya nos bañamos Y ya nos salimos Me da que está yo y yo Venimos aquí ¿Este es el papel que te dieron? Sí Aquí lo tengo Aquí tengo papel Y ya vamos para la seguranza Nomás que me gusta la lluvia A todo lo que da Bien intenso Sí A mí Me gusta que llueva Ale A mí no porque Te mojas con tanto Para afuera A mí sí me gusta que llueva Que llueva res Y así como está ahorita Pero me gusta que esté lloviendo Cuando estamos en la casa Porque Es decir Se ve la tele Bien a gusto Pero cuando tenemos que hacer cosas Salimos por fuera Ay no Estamos de mojados Miren la ropa Como que sabe que Dejemos hacer cosas Ay no Estaba lluvia y estaba frío Ayer no llovió Estaba chispeando un poquito así Ayer no Si llovió un rato Como que media hora llovió Y no seca Pero hoy todo el día está llovido Pero hoy sí todo la mañana Desde la mañana Y está frío Ni parece tiempo de calor ya No creo si alcanzamos a hacer el menudo Porque ya es bien tarde Yo quiero menudo Estaba el día perfecto para hacer menudo Pero si no tuviéramos que hacer cosas Pero como tire Igual también fue un papel Y luego vamos para allá Y luego quedó O sea Damos vuelta y vuelta Así que no creo que Alcanzamos a hacer menudo A alguien No creo A veces alcanzamos el menudo No prometo nada Porque El tiempo El tiempo corre Se me antojó el menudo Es que está bonito el día Pero es que estuviera bien Si no tuvieramos nada que hacer O sea que estuvieramos en la casa Sin tener que hacer estos asuntos Lo podemos hacer Pero cuando andas Tienes que hacer cosas Y tienes que andar acá Y luego que para allá Ya me aguité Ya apágale la cámara mejor Ya apágale Que yo creo que me miren Si mañana llueve Pues hacemos el menudo Ya apágale la cámara Yo no creo que me miren triste Porque no me hiciste el menudo Que se lo haga él Bueno la olla express Pues si se está más Y tengo hambre No creo Bueno Vamos allá A ver qué A ver qué Andas otro mojón ¿Se escucha? Otro mojón A ver Andas otro mojón Un mojón No un mojón de mojada Ay Alex Un mojón dice Alex ¿Cuál de todos? No un mojón de cuando te mojas No un mojón de mojón de吧 Otro mojón de joven Ese Alex Es un mendigo Ok Ya vamos encaminados A hacer otra cosa A ver si se pago en la lluvia Porque está Oye mejor Otra mojada Otra mojada Ay hay que mojón ¿Esto es mojón? Otro mojón A él nos da un cafecito ahorita con este clín Yo anda ganando el café Me tomamos en la mañana Me tomamos en la mañana, pero a mi se me toca uno No a mi se me toca Un plato de menudo A mi amigo se confía con su menudo Número a alguien que me piche el menudo Que nos invita a comer Menudo Por que no tengo tiempo de hacerlo Pero mañana Ay, qué hora ¿Quieres que alcancemos? Es la cosa que no nos hacemos alcance Porque para menudo hay que limpiarlo Y dejarlo como media hora Que se limpie, y no, ¿sabes qué? Y luego parte donde lo compramos En la carnicería está congelado No, siempre que se derrita Derrita, sí, que se quita el hielo Se deshaga el hielo Pero está congelado Lo compramos hoy y luego mañana Porque obviamente son Un pozole Un pozole de res Un pozole de res O un pozole de res, ¿cómo hacer? Sí, un pozole de res Le gusta el pozole de puerco Pero no tanto, le gusta más que sea De carne de res Ahora no se escapa la chaparrita No, pero no está tan chaparrita Está grandita Ok, adiós, pues ahorita a ver qué pasa Pero si tengo ganas como de un caldo Como se empujan calditos Yo me dejaba entrar como de una cocina Como caliente Que me haga sudar Adiós, amigos, porque este día Este día les estoy metido ¡Suscríbete! 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 Amigos, ya tiene mucho rato que no grabamos Ya pasaron horas y horas y horas Ya traemos aquí a los niños de hace rato Estoy aquí a troca esperando Bueno, ya nos vamos a bajar Solamente llevo unos papeles Para que les van a sacar unas copias Y les compramos unos snacks ¡Takies! Todavía no comemos Todavía no comemos Nos andamos mal pasando Pero como ya les andaba de hambre Les agarramos unas sabritas rapiditas Amigos, mío papá Está taking so long Es que se tardan mucho Todo este proceso es muy largo ¿Verdad que sí? ¿Quién quiere hacer pipí? Me y yo Vamos a llevarlos al baño Pero ya, ya casi Ya, ya tenemos todo el día en esto Y a ver si ya Por fin ya Vamos para la casa Ni crean, ya es bien tarde Son unas 5 y media Ya llevámonos Vamos con Alex ahí adentro Mis amigos Mis amigos Ya la agarramos Las vamos a enseñar Ya llegamos a la casa Por fin Alex manejó la chiquita Y yo maneje la de Alex Se los voy a enseñar de volada Se los estoy compartiendo Con mucho cariño Es como un zapatito Es mi zapatito Mira, a mí me encantó Es mi gusto Espero que les guste Miren Es una camioneta pequeña Familia Se los voy a enseñar Mis amigos, miren Mira los amigos Atrás comandan ya Ahora sí ya Están cada quien en sus asientos Estamos aquí Comprando pollo Porque ya tenemos hambre Y no hemos comido Y tampoco ellos Los tenemos a dieta Ahora les enseñamos El carrito más a detalle Nosotros hemos comido Todo el día No Y Aquí atrás van los chiquitos Y allá atrás Van los dos grandes O sea Está chiquita Pero sí tiene suficiente espacio ¿Verdad Alex? Sí, está a gusto Ahora sí ya Apenas cabemos los seis Ya no baby sales Porque ya Ya la llenamos Ya la llenamos los seis Mira, mira La llenamos los seis Aquí ¿Qué? ¿Qué vas a enseñar? La luz La luzita que tiene, ¿verdad? La luzita que tiene, ¿verdad? La luzita que tiene, ¿verdad? Señale la luz Ok Aquí Aquí Dile que tiene la luz Dile que tiene la luz Mi tiene la luz El carro tiene luz Aquí La luz Azul o verde Es solo la luz Mis amigos Ya comimos Y ahora sí Vamos todo el pollo Nomás yo, Gaby Nada se crea También nos hemos comido No, todos estamos comiendo Todos estamos comiendo Mira ¿Está bueno? Ya nos faltaba de hambre Está muy rico el pollo Ya todo se va Ya No, pues se sirvió más el niño Le gusta mucho el pollito Pues ya nos pide Porque de ahora Porque Estamos cansados Y mañana se nos viene a troca Para que la miren ustedes también Ya es anoche Sí, ya es noche Ya estamos cansados Y ya no se miro Vale, mira Pura oscuridad No me voy a enseñar Si quieren Sí Mañana Ahorita ya Voy a ir de aquí un poquito A fumar a los niños Para que se van a acostar No, para la escuela mañana Mañana en la escuela otra vez Mañana lo vemos otra vez Pues mis amigos Adiós Buenas noches Buenas noches Buenas noches